Carlos Alberto García Moreno nació en Buenos Aires 23 de octubre de 1951 en el seno de una familia de clase media alta siendo el primogénito de Carmen Moreno y de Carlos Jaime García Lange un empresario que era dueño de la primera fábrica de fórmica de la Argentina la familia ay qué aburrido todo esto lo puedes leer en la wikipedia mejor me tomo unos mates ah no esperen hay ciertas cosas en la niñez de Charlie donde hay un par de puntos muy importantes a tener en cuenta que va a servir de entendimiento para el resto de la biografía uno con tan sólo dos añitos aprendió a tocar de oído una citarina y luego siguió con un pequeño piano de juguete que lo regaló su abuela materna talento que fue creciendo con más y más práctica dos años después sus padres se fueron a un viaje a europa aunque estaba bajo el cuidado de su abuela y su niñera la ausencia de sus padres le provocó un estrés que derivó en crisis nerviosa provocando en su piel un desorden llamado vitíligo de ahí que en su adultez se forma ese bigote bicolor y barba bicolor también 3. el 6 de octubre de 1956 cuando aún contaba con cuatro años dio su primer concierto en vivo 4. Charlie aprendió a tocar música clásica y desarrollar oído absoluto fue ahí que sus padres lo inscribieron en 1956 en el conservatorio en 1963 a los 12 años se recibió de profesor de teoría y solfeo 5. anécdota 1 más o menos en la década de 1960 mercedes sosa fue a cenar a la casa de los garcía a moreno y al escuchar tocar piano a charlie le comentó a ariel ramírez este chico es como chopin anécdota 2 en un show de eduardo falú organizado por su madre charlie le indicó que tenía desafinada la quinta corta de su guitarra cuando nadie se había dado cuenta anécdota 3 me ayudaría muchísimo a que te suscribas al canal y que mejor que darle un me gusta y compartir este vídeo así vamos ampliando los visionarios en el océano musical y que mejor que más gente conozca la historia de charlie todo parecía marchar de manera normie en el joven charlie el pequeño talento parecía que tenía marcado un destino de profesor de música clásica talentoso pero nada de que saliera de la norma y del establishment pero pero hubo un quiebre todo cambió cuando escuchó por primera vez there's a place de los beatles pero él no lo escuchaba como lo escuchaban sus contemporáneos él vio que había cambios en las notas que se conectaban directamente con la música clásica ahí el puente y el nexo hicieron que brotara una chispa en su interior la chispa se extendió escuchando a genios como de verse los rolling stones bob dylan small face bad finger frank zappa y de who entre tantos y esto era sólo el comienzo en cada año charlie siempre iba a estar atento a lo que pasaba en la movida musical internacional absorbiendo y conociendo no sólo la música y biografía de cada artista sino también sus formas de grabar instrumentos formas de producir y componer y etcétera es en 1965 cuando charlie comenzó sus estudios secundarios en el instituto social militar doctor damaso centeno y esto para qué me sirve me estarán preguntando ustedes yo quiero escuchar al charlie de sus comienzos con su generis bueno 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 aunque esto parece un dato trivial es muy importante ya que es en esos tiempos más o menos en el 65 donde charlie en guitarra formó to walk spanish junto a juan bechia en guitarra alejandro pipi correa en bajo y alberto rodríguez en batería la banda hacía canciones propias en inglés con música de garcía y letra de correa más algunos covers es en 1967 cuando charlie se llevaba re bien con uno de sus compañeros un tal nito mestre si quieren que haga la bio de nito mestre solista incluyendo a los desconocidos de siempre comenten quiero nito mestre en la caja de comentarios que lo voy a hacer y si no lo comentan también lo voy a hacer retomando nito formaba parte de la banda de century indignation junto a carlos piraña piegari es en esa fusión entre century igual que en spanish en 1968 donde surgió sui generis el significado del nombre remite a algo que es muy peculiar que no coincide exactamente con lo que se designa sino que es algo distinto como visión de pez cuando alguien te pregunte y qué tipo de canales de youtube es visión de pez voy a decirle es un canal muy sui generis en el océano musical y ahí zas le decís que se suscriba retomando en 1968 compusieron una ópera rock titulada teo sobre el hijo de la luna y un gato tenía 16 partes distintas en ritmos de rock blues y bossa nova de esa época existen cuatro grabaciones de sui generis registradas en algunos discos simples de acetato el primero de los discos contiene las canciones de las brumas regresaré compuesto por charly garcía y alejandro correa en diciembre de 1969 cuando la mayoría de los integrantes del grupo concluían el secundario la banda fue invitada a tocar en la fiesta de egresados ante cientos de personas que se realizó en el instituto santa rosa por entonces sui generis capta la atención de pierre rayona un productor musical del mundo del rock conocido entre los fans de los redondos como el gordo pierre en el verano de 1971 la banda actuó como telonera de winca grupo del hito nevia la presentación fue en el teatro diagonal de mar del plata y luego en el teatro de la comedia teloneando a pedro y pablo antes de recital muchos integrantes del grupo no podían ir así que sui generis se presentó como un dúo integrado por charly y nitó no ese no el otro nitó ahora sí la audiencia enloqueció ya que este formato sin proponérselo les dio una colección total con el público ni siquiera ellos dos se imaginaron tener este impacto en conmemoración hay dos estatuas que indican el lugar donde fue ese concierto todo venía viento en popa y un futuro a puro rock pero a fines de 1971 charly fue enrolado por el ejército para cumplir un año de servicio militar obligatorio charly hizo todo lo posible para salir del ejército simular enfermedades y desmayos problemas físicos y mentales desobedecer las órdenes hacer la vida imposible a los militares el resultado fue que sus superiores lo derivaran al hospital militar donde para ser creíble su personaje tomó un frasco entero de anfetaminas que su madre le había llevado al hospital la sobredosis le produjo un estado extremo de excitación que lo hizo pensar que se iba a morir es en esas condiciones cuando escribió de un tirón canción para mi muerte luego a charly lo sacaron del ejército y pudo volver a su generis para retomar la música en 1972 el solista billy bond conocido por formar parte de los guantes negros y tener una trayectoria solista junto a jorge álvarez fundador del legendario sello mandioca que publicaba los discos de manal los abuelos de la nada al mi vida moris y box de entre tantos ellos acordaron una audición ambos quedaron satisfechos y acordaron grabar un disco simple con el tema canción para mi muerte y el contrato para un álbum entero no había mucha plata para costear los horarios de las grabaciones así que billy bond apadrinando su generis se dio las horas restantes que quedaban después de que su banda la pesada de rock and roll terminara las grabaciones o sea el equivalente a la posora del secundario seguirá existiendo eso de la posora bueno retomando jorge álvarez que también producía el disco de su y contaba con el plus de que los músicos sesionistas de la pesada del rock and roll tocaran con el dúo para darle más fuerzas a las canciones contaron con el acompañamiento de los ex manal claude babis en guitarra eléctrica y armónica alejandro medina en bajo también carlos lito lerao en guitarra jorge pinchevsky en violín y francisco prati en batería finalmente en febrero de 1973 sui generis lanzó su primer álbum titulado vida canciones que se destacan no me las hagas difícil pero ahí vamos obviamente canción para mi muerte que fue un hit inmediato trata de esa desolación ante el inevitable final de la vida llevada con una poesía simple y directa hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de de encontrar una mañana dentro de mi habitación también se destaca la canción necesito necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza dime quién me lo robó es una de las canciones más largas del disco mariel y el capitán cuenta una historia con un inicio y final de un romance trágico y un consorcio asesino también se destaca estación donde aflora el amor y es en quizás porque el minimalismo acústico infaltar en las canciones de su generis quizás porque no soy de la nobleza puedo nombrarte mi reina pero que fue lo que más pegó de ese disco que quizás hoy suene muy simple fue eso lo que pegó el álbum tenía canciones accesibles y con letras que hablaban el lenguaje de la adolescencia charlie acertó sin proponérselo que sui generis le enseñó a cantar a esos adolescentes a partir de las propias dudas hechas las canciones recordemos que en el pleno 1973 el rock era o demasiado duro con el hard rock de billy bond pescado rabioso o muy acústico pero bohemio con letras complejas eran artistas geniales cada uno con su universo personal pero había como una brecha entre los que sentían ellos y a la vez lo que ocurría al receptor por eso sui generis tenía esa universalidad directa de ahí es que papo dijo la famosa frase ablandaron la milanesa o sea que el rock era una música dura áspera que le exigía al oyente para que esté predispuesto sin embargo en vida charlie pudo captar la esencia de lo que estaba pasando y lo hizo accesible sin perder la calidad compositiva por eso muchos adolescentes a la mitad de los ochentas y fines de los noventas en fogones de primaveras y reuniones familiares o entre amigos las canciones de vida eran las más simples de poder aprendérselas y poder tocarlas en la guitarra el éxito de canción para mi muerte era abrumador en algunos recitales los fans eran más mujeres que varones y la prensa llegó a tirar al dúo como pop y no como rock cosas de la prensa pero que a la vez era innegable resaltar el ascenso y fama que el dúo llegó más alto antes de lo que ellos tenían previsto obviamente había que grabar un segundo disco después de vida y es entre junio y julio de 1973 cuando arrancan las sesiones de confesiones de invierno producido nuevamente por jorge álvarez y algunos músicos sesionistas que acompañaron en vida como alejandro medina y prati se suman otro más david lebón tierra eléctrica y algo de bajo rodolfo mederos en bandoneón león gieco en armónica en bienvenidos al tren juan rodríguez en batería alejandro correa también en bajo este disco tiene un sonido superior ya que las sesiones fueron exclusivas para su generis no estaba grabado como a escondidas en tiempos sobrantes de la pesada como el álbum anterior de este segundo álbum surgieron otros grandes éxitos como cuando ya me empiece a quedar solo un televisor inútil bienvenidos al tren estoy esperando que llegue mi tren confesiones de invierno me echo de su cuarto gritándome y especialmente la inmortal rasguña las piedras cuenta la leyenda que la letra se basa en una ex novia de charlie que sufría de catalepsia y sería enterrada viva tiempo después al abrir el cajón vieron que estaba todo rasguñado esta interpretación de la letra sería negada por el propio charlie años más tarde tampoco se queda atrás lunes otra vez un canto en contra la monotonía lunes otra vez un aprendizaje donde se cuestiona la represión y el sistema educacional de la época siempre el miedo fue tonto mister jones es la canción más rockera y salvaje donde se destaca su humor negro sobre una familia homicida canción que tuvo un cover años más adelante por los rodríguez si había dudas de que en el álbum vida su generis era un éxito pasajero acá las dudas se despejaron del todo ya que confesiones de invierno tuvo una venta excepcional y ratificó que la masividad explosiva de su generis explotó en los medios y desvaneció los miedos y las inseguridades de charlie sobre la posibilidad real de vivir de la música de una vez y para siempre el primero de julio de 1974 muere juan domingo perón y en argentina arranca la triple a comandada por lópez rega era el comienzo del terror y charlie garcía se daba cuenta de ello a su vez charlie buscaba innovaciones en sus instrumentos viajó a eeuu y compró una serie de teclados novedosos para la época entre ellos un piano eléctrico fener rolls un sintetizador a cuerdas arp string ensemble y un minimog influido por el rock progresivo de bandas como genesis y es emerson lake and palmer y pink floyd trató de volcarlas a la estética de su generis sin quitarle la esencia y la identidad sonora que ganaron en sus discos anteriores y es a mediados del 74 cuando arranca las sesiones de instituciones el dúo volvió a ser un cuarteto sumando a gran rinaldo rafanelli en bajo y guitarras conocido ya por tocar en color humano y a juan rodríguez en batería además la paleta de colores de invitados se amplió muchísimo más carlos cutaia en órgano jamón en el tema de natalio león gieco en armónica para quién canto yo entonces maría rosa llorio en coros en el show de los muertos no es billy bond en guitarra eléctrica en tango de segunda oscar moro toca la batería en el tuerto de los ciegos jorge pinchevsky toca el violín en el tuerto de los ciegos y en tema de natalio billy bond hace coros obviamente billy bond no se podía quedar atrás de esto es para mí o sea para mí el mejor disco de la trilogía de estudio de sui generis va no sé si es el mejor pero es el preferido de los tres tiene letras más críticas con lo que estaba pasando en la sociedad además de que musicalmente está lleno de matices sonoros melódicos y rockeros que hacen que el disco se pueden descubrir cosas nuevas en cada escucha es aquí quizás un punto de inflexión donde charlie adquiere como en el sentido del primer dylan proyectar en su letra y su música una mirada a lo que estaba pasando en la realidad del momento con una síntesis que hace que la poesía sea atemporal más allá de la época aunque en ese disco se hable de cómo las instituciones son usurpadas por el poder militar metiéndose en la cultura del cine en la familia en cada sector social adquiere más valor al pasar los años si en los dos primeros discos había total libertad creativa es acá donde jorge álvarez por temor a la represión le pide a charlie que cambie las letras de las canciones ya que quería evitar que sui generis entrar en la lista de amenazas de muerte de la triple a algunas letras fueron modificadas y dos temas fueron excluidos como botas locas y juan represión además el título fue modificado de llamarse instituciones pasó a llamarse pequeñas anécdotas sobre las instituciones además de destacarse la canción que era titular el disco pero no instituciones también sobresalen el tuerto y los ciegos con la increíble frase la mediocridad para muchos es normal locura es poder dar más allá en cuanto a las increíbles aventuras del señor tijeras cuenta la historia verídica de miguel paulino tato un periodista y crítico de cine argentino que se volvió conocido cuando se desempeñó como director y censor oficial del ente de calificación cinematográfica de argentina su tarea nefasta consistió en prohibir editar y censurar decenas de películas durante la década de los 70's cuesta creer que en el 74 charlie haya compuesto música de fondo para cualquier fiesta animada con frases tap pulsantes como precisas diciendo había una vez un país al revés y todo era diferente todo el dolor el oro y el sol pertenecían a la gente en cuanto a la canción tango de segunda sobresale la parte instrumental que más adelante tendrá una resurrección en serugirán más que interesante en cuanto a para quién canto yo entonces se podría interpretar hoy en día como una canción profética sobre el rol de charlie en la sociedad y el rol de los oyentes para quien canto yo entonces si los humildes nunca me entienden si los hermanos se cansan de oír las palabras que oyeron siempre el disco tuvo mejores reseñas que los discos anteriores pero inversamente no tuvo nivel de ventas y hasta el público se mostraba algo indiferente no llegó al extremo de hacer un disco vapuleado pero cada vez que tocaban las canciones nuevas el público les reclamaba tocar las canciones viejas este desencuentro y desfase entre el público y el material nuevo se transformará en un patrón que seguirá repitiendo en la carrera de charlie garcía tanto sus futuras bandas como en su carrera solista esto no parecía igual afectarle a charlie incluso llegó a componer un cuarto disco inédito para su generis llamado ácido pero con un cambio sutil separando en dos palabras ha sido pero el proyecto se fue a pique ya que el entorno y los managers se mostraron reacios al proyecto nuevo ya desde el desgaste de nitomestre con las secciones instrumentales charlie se cansó y decidió finalizar su generis de una vez y para siempre de ácido sólo se pudo rescatar algunas canciones como fabricantes de mentiras bubulina y nena que en un futuro se transformará en el tileda jorge álvarez sintió que charlie en esta decisión mataba a la gallina de los huevos de oro pero él no vio que charlie se sentía estancado creativamente entonces encontró la decisión conciliadora un recital de despedida llamado adiós sui generis en el luna park fue algo sin precedentes para una banda de rock argentino llenar semejante estadio las 11.000 entradas se agotaron en pocos días las 4.000 extras también se evaporaron por la rapidez de ventas los haters de sui generis no le quedaba otra cosa que morder el polvo por la alta demanda que sobrepasaba y no exasperar al público que quedó afuera no les quedó otra opción que agregar una función nueva el mismo día el 5 de septiembre de 1975 sumando 25.600 espectadores una locura para la época filas larguísimas incluso fans acampando desde las 7 de la mañana los periódicos por fin hacía notas sobre el recital poniendo en foco al rock como modo de expresión juvenil ya no se hablaba de escándalos como los beatniks o de rompan todo con billy bond sui generis prendió un faro de la música donde era una expresión genuina también se editaron dos discos de ese recital volumen 1 y 2 que salieron a fin de año y una película que captura ese gran recital se rescatan tanto las versiones de los clásicos de la banda como los temas inéditos como el luz del levante la niña juega en su jardín la fuga del paralítico en 1995 recién saldría el volumen 3 que contendrá canciones que estaban en el film pero no estaban en ninguno de los discos anteriores como bulina nena fabricante de mentiras entre tantas en cuanto a la película fue dirigida por bebe camin conocido por dirigir años más tarde la película los chicos de la guerra que relata la trágica guerra del malvinas vista desde tres jóvenes de distintas clases sociales aunque dios sui generis visualmente no haya envejecido bien al carecer de una buena restauración digital digna expone un documento histórico que muestra hasta dónde puede llegar una banda de rock la película muestra no sólo las canciones más destacadas de recital sino que se combinan con mini clips por ejemplo en nena se ve la banda ensayando en el estudio también se ve una versión a lo pink flamingos de mister jones en el recital el look de charlie con el traje blanco y la galera era una fusión del traje de despedida de la banda cream de eric clapton más el traje blanco de lennon del 69 un momento clave es cuando charlie canta confesiones de invierno y cuando dice la frase las heridas son del oficial hay una alquimia entre el artista y el público que exalta porque es ahí donde se demuestra como el artista siente lo que le pasa a las personas Dato no menor uno de los productores del film fue el gran leopoldo torranilson realizador de grandes films argentinos como un guapo del 900 el santo de la espada y mafia entre tantos los discos en vivo de la dios sui generis salieron en dos volúmenes 1 y 2 en 1975 en el disco sobresalen todas las canciones en vivo aunque charlie y nito se quejaran del sonido la performance es increíble hay canciones que nunca tocaron en discos de estudio como la instrumental la fuga del paralítico se destaca la canción la niña juega en el jardín donde canta rinaldo raffanelli la única canción de sui generis donde canta otro músico que no es ni charlie ni nito otro momento de pura magia es improvisando con la gente donde cantan partes de fabricantes de mentiras y botas locas mientras el público marca el ritmo con los aplausos el volumen 2 cuenta con la característica de que la versión de un hada un cisne dura casi 28 minutos o sea ocupaba la cara entera de un disco de vinilo y acá se lucen todos los músicos mi parte preferida es el solo de batería al mejor estilo de John Boham a los Moby Dick me encanta la improvisación con el minimog y sintetizadores de tango de segunda donde hay muchos ritmos que charlie recuperará en sus proyectos futuros es muy emotivo el inicio de rasguña las piedras que charlie garcía pedía después del recital que la gente se fuera ya que era muy fuerte ver a la gente llorando por la despedida de la banda no se va a quedar atrás el blues del levante y qué lindo hubiera sido ver más de esa etapa blusera con tintes progresivos en sui generis que le quedaba como anillo al dedo se considera como un mega disco doble ya que el volumen 3 se editó recién en 1996 jorge álvarez vendió más shows de despedida la banda cumplió como todo profesional pero los ánimos ya no eran los mismos había desprolijidades de ventas mal sonido mala organización el último show de sui generis fue en santa cruz en la ciudad de caleta olivia ante 80 personas a la vuelta el micro sufrió un accidente al sur de la provincia de buenos aires estaba lo que se conoce como la curva de la muerte ahí el chofer sufrió un choque y el micro volcó donde los equipos fueron expulsados y destrozados en el paisaje lo único que sobrevivió fue un minimogo que se lo robaron en el aeropuerto también en el viaje final del taxi donde iba nitomestre coordinando raffanelli chocó aunque sin tragedia era la frutilla de la torta y la señal más clara de que los planetas se estaban alineando para que sui generis finalice lo antes posible es en 1976 cuando se edita el disco por sui Gieco pero ¿de dónde surgió este proyecto? bueno, el origen data de 1974 Leon Gieco recuerda que el asunto empezó con una reunión que tuvo Charlie con María Rosa Giorgio también estaba Raúl Porchetto que ya había editado Cristo Rock en el 72 y su disco debut del 76 y Leon Gieco que ya había editado dos discos solistas primero se reunieron para estudiar la posibilidad de armar su propia editorial resguardando sus derechos de autor y esto provocó que apareciera de a poco la idea de hacer algo juntos se descartó la idea de la editorial ya que era mucho trámite y algo engorroso tomaron la idea de tocar y zapar a la vieja escuela y así es como surgió Por Sui Gieco y su banda de avestruces domadas el nombre era una parodia al nombre de la banda de los caballos cansados de Leon Gieco además que así se llamaba su segundo disco del 74 y que a su vez remite al nombre All the Chattered Horses del polémico álbum Self for Tate de Bob Dylan la organización del primer concierto de Por Sui Gieco celebrado en el auditorio Kraft corría por cuenta de los mismos músicos mandaron a imprimir unos afiches que ellos mismos pegaban en las calles fue la primer super banda acústica cercana al estilo Crosby, Stills, Nash & Young se destacan canciones como La Mamá de Jimmy también se destaca la canción Quiero Ver, Quiero Hacer, Quiero Entrar también se luce la magistral La Colina de la Vida canción que resucitará en el compilado Siete Años de Leon Gieco que año más tarde fue versionado por bandas como Las Pelotas y Ataque 77 La realidad duerme sola en un entierro Y camina triste por el sueño de Mas Moreno La realidad duerme sola en la mentira En cuanto a El Fantasma de Canterville que Charles escribió especialmente para León tiene la importancia de ser la primer versión de estudio para evitar la censura se editó como tema oculto además la podemos escuchar con las frases originales como Ay si pudiera matarlos lo haría sin ningún temor y es muerto muchas veces acribillado en la ciudad Una canción con un hermoso arreglo vocal y semi progresivo es Las Puertas del Acuario El proyecto no fue a más ya que el corazón de Charlie tenía un proyecto mucho más sólido y conciso formar la máquina de hacer pájaros El señor se llama Charlie García probablemente su imagen no sea demasiado conocida por los medios de comunicación ¿Qué es La Máquina de Hacer Pájaros? Es el nuevo grupo que formé es un grupo de 6 personas donde 4 tocan y 2 cantan Charlie, ¿qué edad tenés? 24 años Tal vez justamente el gran público no conozca mucho de lo que hace Charlie García a mi gustaría que lo expliques Es una nueva música porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna o sea las creamos todas y creo que es una música muy de acá o sea muy de este lugar que no sé que tiene una proyección al futuro Si la tuvieras que encuadrar en un género musical de pronto conocido con que denominar tu música ¿Cuál sería? Música Popular La banda comenzó a gestarse en una sala de ensayos ahí donde se le suma a Charlie el gran Oscar Moro para mí uno de los mejores bateristas del planeta luego se suma Gustavo Basterrica luego se sumó José Luis Fernández en bajo como cuarteto arrancaron las primeras presentaciones en el boliche La Bola Loca en Capital Federal más tarde se incorpora un segundo tecladista pero no un tecladista cualquiera sino al gran Carlos Cutaia que venía de pescado rabioso ya había bastante material para el primer disco cuya portada la diseñó Christ ah no les dije como surgió el nombre de la banda todo surge de una historieta de 1972 cuyo dibujante Christ hacía para una revista llamada Hortensia el nombre era García y la máquina de hacer pájaros el personaje principal García inventa una máquina y luego aparece otro personaje llamado Caballero que le secundará en los gags a Charlie le gustaba tanto el nombre y el estilo del dibujante que la química se dio al instante cuando realizó la portada y que tal el disco? pfff el disco está buenísimo se extraen a canciones como Bubulina me encanta la parte que hace la canción otra canción que se destaca es como mata el viento norte y cuanto al tema rock es la canción donde aparece en el recuerdo de Fito Paez cuando ve a la banda tocar esa canción una de las más destacadas es boletos, pases y abonos con esa parte media funky si en instituciones Charlie García entraba a lo que era el rock progresivo es en la máquina de hacer pájaros donde profundiza el estilo de lo que se denominaba en esa época como rock sinfónico él mismo tuvo que defenderse diciendo somos los diez del subdesarrollo la banda se presentó formalmente en el teatro astral en noviembre de 1976 la expectativa por ver al nuevo grupo de Charlie hizo que el lugar se llenaba al toque un hecho que marca la vida de Charlie es el golpe de estado de 1976 Charlie ya había sufrido censura y esto lo vio como un duro golpe a su creatividad es ahí donde busca una nueva manera de componer y hablar con mucha pausa y cautela la máquina salió de gira durante los primeros meses de 1977 por el interior de Argentina logrando un crecimiento de popularidad y prestigio las ideas musicales se fueron definiendo además otro acontecimiento marca la vida de Charlie García pero en el sentido positivo es el nacimiento de su hijo Miguel García aunque la recepción del público fue buena a la vez fue algo medio tibio había como cierta distancia y separación debido a la complejidad de las canciones esto hizo un clic en Charlie de tomar un camino sonoro más rítmico más directo y no tan bucólico fue ahí donde se gestaron las canciones para el segundo disco películas también empezaron los roces en la banda donde Charlie en un comienzo quería ser un integrante más pero terminaba haciendo muchas decisiones como líder de la banda algo que en el comienzo él no quería hacerlo también primaba la diferencia de edad de los integrantes jóvenes de la banda había choques y discusiones ya que había faltazos y llegadas tardes de Gustavo Basterrica en guitarra que llegaba drogado en los ensayos o estaba más tiempo con la novia que con la banda aún así Charlie trató de mantener el proyecto y películas salió en 1977 el resultado es un disco donde los cambios de ritmos son mucho más fluidos y menos denso el concepto de películas advierte un mensaje mucho más profundo en medio de la desolación y represión que se estaba viviendo qué más se puede hacer salvo ir al cine y mirarse alguna película encima encima en la portada la banda sale de la sala donde se proyectaba el film trama macabra se destacan canciones como la sensacional hiper candombe qué temazo ¿no? esa parte donde hace la noche se desconfian yendo por el lado del río también se destaca que hacer salvo ver películas también no te dejes desanimar un temazo pero para mí me saca un poco ese tecladito tim 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 a mí me hace acordar a la intro de los Tiny Toon Retomando, el disco se presentó en el Teatro Coliseo con una muy buena recepción, pero el verdadero show fue un tiempo después en el Luna Park en julio de 1977, con el auditorio repleto donde brindaron el mítico show vestidos de blanco y rodeados de candelabros Artísticamente, el horizonte parecía ir bien para la máquina de ser pájaros, pero dentro de la banda, las cosas iban de mal en peor, Charlie se separó de María Rosa Llorio, más las decisiones de organizar la banda donde recaían en él, las diferencias estilísticas en los ensayos la manera de ejecutar los teclados junto a Carlos Cutaia, sumando los faltazos de Basterrica, Charlie decidió despedirlo y contratar a Alejandro Cabotti para ocupar su lugar, y acá entramos en una zona gris, Charlie quería sentirse un integrante más, y a la vez el resto de los integrantes le exigían componer ellos su propio material donde ahí, Charlie se oponía que primero, él debía filtrar los temas buenos de los regulares habrá sido tal cual, o solamente fueron especulaciones, lo cierto es que Charlie, se encontró en un laberinto de estrés, que lo sumió en una crisis donde decidió abandonar el proyecto dejando al resto de la banda que puedan seguir usando el nombre y dar recitales, esto parecía prometedor pero, la química ya no era la misma sin Charlie, la máquina de hacer pájaros, terminó por disolverse en un momento, Charlie se fue a la quinta con David Le Bon, y ahí es donde empezó a cranear un festival de despedida en el Luna Park ese festival mítico despidió no solo a García, ya que se juntaron a tocar ex miembros de la máquina Crucis, Sui Generis entre tantos, y se llamó el festival del amor, pero eso lo veremos en el episodio siguiente donde además de ese festival veremos el paso por una de las bandas más importantes de Charlie, Seru Giran y bueno visionarios, aquí concluyo este video ¿Qué disco te gustó más de Sui Generis? o de la máquina de hacer pájaros? ¿Te gustó por Sui Gieco? están invitados a suscribirse, dar like y no se olviden de la campanita soy Julio Barbosa y nos vemos en la próxima visión en el Océano Musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!